Me comí cinco tacos, un agua medio litro de tamarindo y de postre un flan napolitano. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Me encuentro en el centro histórico de la Ciudad de México, esta ciudad que lo tiene todo tan ruidosa, tan caótica, pero tan hermosa y a mí me encanta siempre volver y caminar sus calles. Hoy quiero probar tacos, tacos de la Ciudad de México, pero lo voy a hacer en una taquería muy especial que se llama Los Cocuyos y es una de las ocho taquerías que fue elegida por Netflix para salir en una serie llamada Las Crónicas del Taco. A ver qué tal saben estos tacos, si realmente hacen honor a la serie. Está abierta las 24 horas, así que a cualquier hora del día, si estamos aquí en el centro histórico, podemos llegarnos a Los Cocuyos y probar estos tacos. Acompáñenme. Ya están los tacos servidos en la mesa y debo decir que el servicio es bastante rápido y a esta hora, que son casi las 4 de la tarde, hay muchísimas personas en la taquería. Yo pedí tres tacos para empezar, uno de cabeza, uno de subadero y otro surtido. Ya no sería capaz, yo creo, de identificarnos en el plato, pero vamos a, de una buena vez, a probar los famosos tacos de la taquería Los Cocuyos, acá en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a echarle un poquitico de salsa verde. La probé y está un poquitico picosa, así que solamente unas gotitas. Esto sí, todo lo que queramos, el limoncito. Provechito, primera vez que pruebo tacos en Ciudad de México en una taquería. Los comí en una ocasión en un puesto callejero, pero esta es la primera vez que me siento en una taquería y tan conocida como Los Cocuyos. Los comí en una taquería y tan conocida como Los Cocuyos, acá en esta hora de la tarde, nunca va a decepcionarme. Con el ruido caótico de la Ciudad de México y el apetito que tengo ahora, me cae muy bien. Los comí en una taquería y tan conocida como Los Cocuyos. Vamos para el segundo. Este es el de cabeza, el de Chile 25, que me encanta la cabeza. Y es cierto que también el secreto de un buen taco es una buena tortilla. Esta está muy, muy cocinadita, muy suavecita, crujiente. Y todo acompañado de medio litro de agua de tamarindos. Vamos para el tercero. Están muy, muy, muy buenos. Todavía hay espacio para dos taquitos más y he decidido pedir pastor. Estos son los clásicos. A ver, ¿qué tal saben en Los Cocuyos, los clásicos tacos al pastor, acá en Ciudad de México? Yo voy a estar bastante salsita, hombre valiente. Y un limoncito, por supuesto. Esta combinación de carne con piña es única. Están ricos, por supuesto que muchas taquerías tienen este sabor, pero Los Cocuyos, junto con otras siete, tuvieron la suerte, el privilegio de salir en Netflix. Y eso, por supuesto, levantó su fama y prestigio. Algo que a mí me llama la atención es que la tortilla del taco no es sencilla, sino que son dos tortillas. Y el hecho de que sean dos tortillas, a mí por lo menos me llena muchísimo más. Cinco tortillas, cinco tacos, me he comido diez tortillas al final. No sé ustedes el tiempo que demoren en comerse un taquito. Yo hablando y comiendo me demoro un poquitico más, pero sin hablar. En promedio me como un taquito en unos diez, quince segundos, no más. Tienen una variedad muy amplia de tacos. Entre, bueno, surtida es el más económico, que cuesta 18 pesos. Y el más caro es el taco de pechuga empanizada, que cuesta 40 pesos. O sea, que están entre 18 y 40 pesos los precios. Pero fíjense, les voy a leer la cantidad de tacos que hay en los cocuyos. Hay de surtida, hay de suadero, de longaniza, de cabeza, de tripa, campechanos, cachete, tronco de oreja, molleja, maciza, trompa, ojo, lengua, sesos, pastor, pechuga asada y pechuga empanizada. Únicamente en tacos. Eso es cierto y eso lo demuestra. Esta carta demuestra que en México se aprovecha todo, 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 todo. Y por eso hay tanta variedad, porque hasta el ojo, las patas, todo se aprovecha del animal. Aquí no se desperdicia nada. Y también tienen gringas, tienen tortas, tienen los postres. Yo me voy a pedir uno de arroz con leche. Se me antoja muchísimo para bajar el picante. Tienen flan, tienen tapioca, tienen uvas con queso, filadelfia, tienen ensalada de manzana. Están, está muy, está muy surtida, está muy amplia la carta. Y por supuesto, las bebidas, las aguas. Y me llama la atención cómo en la carta son ya tan internacionales que tienen el nombre en español y en inglés. Fíjense. Por ejemplo, miren. Surtida en español y en inglés. Longaniza en español y en inglés. Y por supuesto, hacen referencia a las crónicas del taco que salió en Netflix. Aquí tienen en su carta. Para que no se olviden quiénes son los cocuyos. Estas son las salsas que colocan en la mesa. Esta es verde, roja. Esta debe estar bien picosa. Y limones. Además de un frasco grande de gel antibacterial. Ya pedí mi arroz con leche. Un rice with milk. Bueno, nada es perfecto. Me acaban de fallar. No tienen arroz con leche. Pedí entonces un flan napolitano. No importa. De todos modos, no hay picante que se resista a un buen arroz con leche o a un flan napolitano. Y una cosa también que voy a decir es que tienen música en vivo. Y he visto poco. Yo creo que no he visto en ninguna otra taquería que tengan música en vivo. Es raro. Al menos en una taquería. Me comí cinco tacos. Un agua, medio litro de tamarindo. Y de postre un flan napolitano. Y la cuenta en total fueron 173 pesos mexicanos. Unos ocho dólares americanos aproximadamente. No se me hizo nada caro. Para hacer una taquería tan conocida. Una taquería que salió en Netflix. Se me hizo muy accesible. Y estaba muy rico, por supuesto, los tacos. Y otra cosa, tienen terminal, varias terminales. Puedes pagar con efectivo, puedes pagar con terminal. Y de las originales, de las grandes. Que también es algo que se debe señalar que en taquerías no se ve. Normalmente una taquería que tenga diez terminales grandes es raro. Pásele, pásele. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Lo hacemos desde la taquería Los Cocuyos. Muy famosa. Seguramente muchos de ustedes la conocen, la han visitado. Me lo pueden hacer saber en la caja de los comentarios. Sus tacos son muy ricos. Por algo están en Netflix. Por algo son tan famosos. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.